Esta semana en Gobierno en Acción. En un recorrido liderado por el alcalde mayor Enrique Peñalosa, el secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay y varias entidades distritales, evidenciamos los avances en la construcción de nuevos parques y el mejoramiento de las canchas en Ciudad Bolívar. Se dio inicio formal a la alianza entre el Distrito y la Universidad Carlos III de Madrid, con el ánimo de que las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado reciban la atención adecuada por parte de la Administración. Delante de 25.000 jóvenes que colmaron la Plaza de Bolívar y ante los ojos del mundo que siguieron la transmisión, el Papa Francisco recibió de las manos del alcalde Enrique Peñalosa las llaves de la ciudad como un homenaje en el marco de su visita a Colombia. Desarrollamos el encuentro de formación en el uso del nuevo sistema de contratación pública SECOP II. Invitamos a los contratistas a ser parte de estas charlas informativas. Este lunes 11 de septiembre estarán listas las ternas de los aspirantes a ser alcalde local de ocho localidades. Para más información visita www.gobiernobogotá.gov.co Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos. Gracias por ver el video.